¡Suscríbete! 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 El dobro en toda la vida, que fue el Santo No te estamos, no suena la lending El dobro en toda la vida, que fue el Santo No te estamos, no suena la lending Y no te lo a hacer, de manera de servir ¿De dónde le creer, de qué lo creer? Porque en su cuenta, yo me detenía A mí, no es si te creer No nosasteré, o no me arrepiento ¡Gracias!